vamos a esperar hasta las 8 para iniciar la clase sí, por favor, gracias 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 Buenas noches con todos vamos a dar inicio a la clase por favor me bolidan que me escuchan adicionalmente que están visualizando la pantalla que ustedes pueden apreciar la diapositiva, por favor Sí, ingeniero, bueno Bueno, vamos a comenzar entonces Ok Instituto Tecnológico Superior Universitario de Transporte ITESUT Estamos en la unidad número 3 Corresponde a figuras en el plan Ya, vamos a ver La relación entre el dibujo técnico y la geometría es evidentemente cuando se ve que gran parte de las figuras o piezas dibujadas resultan de la combinación de los elementos geométricos como líneas rectas, líneas curvas, circunferencias, conos, prismas, polígonos, etc. La relación entre ambos no solo es en el aspecto gráfico sino también en el teórico El dibujante en el dibujo El dibujante en ejercicio continuamente está manejando conceptos de paralelismo, perpendicularidad, simetría, tangencia y varios más De ahí que sea indispensable el conocimiento tanto de conceptos como de procedimientos geométricos básicos para un mejor desempeño del dibujo Es importante recordar que se ha definido a la geometría como la parte de la matemática que estudia la forma y dimensiones de las figuras planas y del espacio Así como las propiedades de estas Verán Ustedes cuando usan AutoCAD parten de líneas paralelas líneas perpendiculares parten de circunferencias cortes de circunferencias alargamiento de rectas cortes de rectas que como aquí lo dice, ustedes tienen que tener esos conceptos claros por eso se lo hace realizar o sea, esto tiene que realizarse a mano para que entiendan el proceso y después cuando ocupen el paquete computacional pues ustedes ya tienen una familiaridad o sea, ya recuerdan cómo se hace a mano y les va a permitir entender mucho más rápido cómo funciona el programa Entonces este capítulo se relaciona a lo que es los conceptos de geometría aplicados en el dibujo técnico Como hacemos en todas las clases comenzamos con un poco de teoría y después realizamos alguna cantidad de ejercicios del deber para que así mismo la mayoría de preguntas se quede un poco claras ¿Ok? Listo Conceptos geométricos básicos Tenemos puntos, líneas rectas y líneas curvas El punto conocido carece de dimensiones indica una posición en el espacio y en el plano La forma correcta de representarlo es por un cruce de dos líneas o dos pequeños trazos o sea, la intersección de dos rectas o a veces se lo coloca solo con un puntito como el que está aquí colocado casi similar está un poquito más pequeño justo como el punto acá de la final de la oración Así se le representa el punto en un plano La línea es la sucesión la sucesión de puntos que siguen una misma o distinta dirección en el espacio o en el plano Teóricamente la línea es algo ilimitado Cuando tiene límites se lo conoce como segmentos solo tiene una dimensión longitudinal Es una línea que puede ser por ejemplo no dice que necesariamente tenga que ser en un sentido sino que puede ir variando En cambio la línea recta es la sucesión de puntos que siguen una misma dirección o sea si es que tienen la línea en ese sentido siempre se van a mantener en ese sentido ¿Ok? Por si es que esta es una línea recta Línea curva es aquella en donde los puntos cambian constantemente constantemente de dirección Una curva como ustedes saben es como lo estoy moviendo en mouse ¿Sí? Tiene una variación no tienen una línea una línea recta sino van curvando como su nombre lo dice Ángulo Ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que parten de un mismo punto Se acostumbra designar por tres letras El vértice es el punto donde se cortan las dos lados de un ángulo ¿Ok? Tenemos por ejemplo aquí A, B y C Entonces siempre para notar el ángulo donde está el vértice donde está el ángulo se le coloca en la mitad ¿Sí? Se le coloca de esta manera o a veces le ponen algo así como un techito ¿Ya? Entonces aquí nosotros leemos el ángulo A, B, C Entonces el ángulo A no, perdón en el ángulo B, A, C entonces en el punto donde está en el centro es donde va a ser presente el ángulo ¿Sí? Aquí dice el vértice C entonces el vértice es la intersección de dos rectas ese es el vértice A Ok Entonces como saben bueno miren aquí estos conceptos que puede ser que les tomen en la prueba el ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que parten de un mismo punto ¿Sí? De aquí parte la primera semirrecta A, B y la segunda semirrecta A, C ¿Por qué semirrecta? Porque tiene inicio pero no tiene fin o sea bueno en este gráfico queda hasta aquí pero si ustedes se van a la a la parte real inicia aquí pero no tiene fin inicia aquí pero no tiene fin ¿Ok? Clasificación de los ángulos de acuerdo con sus aberturas ángulo agudo cuando es menor a 90 grados y ángulo recto cuando entre sus dos rectas semirrectas forma 90 grados este es un ángulo recto ¿Sí? o se puede decir también perpendicular a esta línea es perpendicular este es un ángulo agudo el ángulo obtuso es un ángulo mayor a 90 grados y el ángulo llano es el ángulo de 180 grados ¿Sí? conceptos que les pueden tomar en la evaluación grado sexagesimal es la unidad empleada para la medición de aberturas de los ángulos existen otras unidades pero en las esta es la más común los ángulos normalmente se miden en sentido contrario a las manecillas de otro lado ángulos complementarios son donde ángulos que sumados dan 90 por ejemplo 60 para que nos llegue a 90 es 30 ¿Sí? es el complemento les preguntan ¿qué es el complemento? es el ángulo que permite llegar a los 90 grados por ejemplo el complemento de 70 es 20 por ejemplo el complemento de 45 sería 45 porque sumado a los dos tiene que dar 90 complemento son dos ángulos que sumados dan 90 el complemento son dos ángulos que sumados dan 180 por ejemplo el complemento de 90 el perdón el suplemento de 90 es 90 el suplemento de 100 es 80 el suplemento de 20 es 160 ¿Sí? porque tiene que sumar 180 polígonos clasificación de los polígonos de acuerdo con el número de lados triángulo tres lados cuadrilátero cuatro lados pentágono 5 hexágono 6 heptágono 7 octágono 8 eneágono 9 decágono 10 un decágono 11 do decágono 12 icosogono de 20 entonces estos criterios que tienen que tener claro y bueno para la prebita capaz que por el estomago ¿cuántos lados tiene por ejemplo el polígono un decágono la respuesta es 11 por ahí va la cosa bueno que hace referencia a través de la línea de cotación como vimos en el anterior son rectas finas y fuertes de lápiz 4H que bueno pueden ocupar lápiz 2H considerando que el diámetro de este es bien pequeño que es aproximadamente medio centímetro van cabezas de flechas su posición es determinada la dimensión de cada una de las partes de la figura u objeto siempre van perpendiculares a la línea de referencia que debe tocar generalmente son paralelas a la superficie por acotar y se traza con una distancia aproximada de 10 centímetros de separación de esta o sea de aquí a acá tiene que haber aproximadamente un centímetro de aquí a acá aproximadamente un centímetro y tiene que tener cabezas de flechas y siempre es paralela aquí está la palabra paralela a la superficie si queremos acotar esta línea tenemos que dibujarla paralela a la superficie si queremos acotar esta línea tenemos que hacerle paralela a esta superficie y las separaciones van a ser perpendiculares o sea se va a formar 90 grados con la superficie aquí también va a formar 90 grados con la superficie y aquí también va a formar 90 grados con la superficie las cabezas de flecha como ya teníamos hablado las recomendables son las cabezas de flecha pero también podemos tener flechas todas rayadas completas podemos tener puntos o también rectas que estas de aquí son ocupadas en ingeniería y arquitectura y esta es ocupada para dibujos técnicos ok las cotas se llaman cotas el número de cifra que indica la unidad bueno en este caso te dice que puede haber planos en donde en cada cota te puede determinar en qué unidad está por ejemplo te pueden ponerte 20 pero 20 centímetros cm o 20 milímetros mm pero por lo general cuando se tienen un plano en la parte de la encabezada que va a ser en la parte inferior ahí se coloca la escala en cuando se encuentra el gráfico o si cada elemento tiene diferente escala abajo de cada este elemento se le coloca su escala y en la en qué unidad se está utilizando ok por ejemplo pues escala 1 5 y las unidades pueden ser centímetros sí dependiendo pero por lo general si es que ustedes tienen un plano y por ejemplo este está en centímetros todos los elementos están en centímetros por eso se le coloca en el encabezado general del plano no en cada elemento en cada elemento se le coloca solo la escala listo bueno vamos a revisar los deberes el deber número número 2 sí el deber número 2 la evaluación número 3 creo que está detallada ahí bueno por favor me confirman que siguen despiertos están viendo este pdf por favor sí pero no lo está presentando no ven el pdf ahí sí sí ya ok es por cuestiones del internet ya entonces bueno vamos a revisar la tarea número 3 ¿no es cierto? bueno aquí está ya unidad número bueno no lo pone dibujo líneas geométricas actividades bueno verán estas actividades de aquí ustedes tienen que hacerlas todas 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 a mano en esta parte si ya no me dicen profe yo estoy diciendo autocad muy bien que puedo comprar autocad pero esta parte es netamente a mano si es que le hicieron autocad qué pena por no esperar pero todo esto es a mano ok dice escriba el nombre que corresponde a cada línea o líneas de acuerdo a los incisos ya por ejemplo este es un arco estas son dos secantes esta es una línea aquí le pueden notar como un punto y esto puede ser otra línea no hay problema ¿no es cierto? escriba el nombre de que corresponde a cada una de las figuras como se llaman como se llaman estos ángulos pues lo pueden revisar en las diapositivas de la de en la plataforma o revisa el video que les di hace rato ¿listo? escriba dentro del paralelo la letra que corresponde a los triángulos triángulo rectángulo acutángulo obtusángulo esto también puede ajustarlo en las diapositivas o en internet que lo encuentran rapidito listo vamos a ver aquí ok esta es la primera parte dice bueno verán este de aquí para abajo lo único que ustedes tienen que ir haciendo es ir leyendo lo que aquí les dice como solución e ir replicando lo que se les dice o sea aquí les van diciendo paso por paso lo que tienen que hacer y ustedes se van al se van en la hoja dibujan y van haciendo lo que les dice alguien que quieren denunciar por ejemplo ese es el número uno dice trazo con las escuadras la paralela de una recta entonces para eso por cuestiones de que poner un video haciendo yo mismo es medio o sea si hay un video en youtube y lo explica bien pues veámoslo y ya ok la R es la recta ¿sí? no se escucha el video bro bueno y si sienten se escuchan no se preocupen yo voy a explicar ya verán esta es la que le estoy marcando ahorita esta es la escuadra a 45 grados y la que está acá es la escuadra a 30 60 grados la que está a la izquierda esta es la que le estoy marcando ahorita para hacer una recta paralela esta se mantiene fija esta no se va a mover entonces la parte de la izquierda de la izquierda se mantiene fija y la escuadra de la derecha la que es a 45 la vamos a trasladar hacia donde está el punto P entonces si se dan cuenta va a trazar una recta paralela de R al punto P o sea la giramos de tal forma que si se dan cuenta el momento de girar forma 90 grados y esa sería la perpendicular o sea va a ser perpendicular a la recta R y que pase por el punto P la de la izquierda esa que está aquí acostada siempre se mantiene fija y la de 45 es la que hace todo el trot y listo entonces vamos a ver que dice acá colocando la hipotenusa de la escuadra 45 sobre la recta o sea la hipotenusa es del elemento más largo este elemento de aquí va a ser colocado sobre la recta paralela si sobre la recta que vamos a hacer el trazo sobre la recta y con apoyo de esta la hipotenusa de la escuadra de 60 deslizamos la escuadra de 45 sobre la de 60 hacia donde se necesite tracemos la paralela por la hipotenusa de la escuadra de 45 si se dan cuenta es lo mismo que lo que le estaba diciendo aquí en el video para el concepto de aquí si se dan cuenta esta es la hipotenusa le dice que la de acá se mantiene fija este lado este lado se le coloca en la recta que vamos a analizar justo el lado de la hipotenusa que la hipotenusa como sabemos es el lado más largo y lo trasladamos si se dan cuenta todo lo que la señora hizo aquí en el video está detallado en este texto de aquí ¿no es cierto? entonces así de esa manera formamos lo que es una recta paralela ¿ok? listo básicamente básicamente tenemos que hacer lo que indica en la esta más no prestarle lo que está ahí es un ejemplo de cómo debemos hacer ah claro este es un ejemplo lo que tenemos que hacer exacto es seguir las indicaciones o sea que la idea es tener esta recta y colocar esta recta paralela la recta paralela acá es lo único que le dice dice trazar con la escuadra la paralela a la recta AB está un poco distorsionada pero sabemos que AB es este de aquí como te dice hacemos una al frente con las medidas que están pidiendo ahí sí de la manera que están pidiendo nada más listo vamos a ver la siguiente dice trazo perpendicular con una recta el mismo concepto solo que le giramos esta escuadra como vimos en el video y forman la recta perpendicular ok siguiente a ver trazar la perpendicular en un punto medio de un segmento conocido AB dato un segmento AB ok vamos a ver esto yo lo voy a desarrollar en AutoCAD para que bueno lo aprecien de una manera mejor verán ok vamos a borrar todo esto y comenzamos nosotros vamos a tener una recta cualquiera de este sentido pero vamos a ver una magnitud de 100 ya vamos a tener aquí una recta el segmento AB ok bueno se dan cuenta que pongo A para poder mover cualquier elemento marcamos el elemento y aplastamos M Enter MD mover y lo colocamos aquí si es que estaba muy chiquito que hacíamos seleccionamos el elemento y ponemos SC escala colocamos el punto donde se va a apoyar la escala o sea donde va a ampliarse y decimos cuánto quiero aumentar por ejemplo 5 veces ah bueno ahí está un poquito muy bien está grande muy bien se acabó listo aunque se dan cuenta bueno ahí está bien a ver ahora qué pasa si es que está muy grande yo tengo que multiplicar por una escala pero ya no va a ser un número entero sino va a ser una fracción por ejemplo 0.75 y abajo un poquito la dimensión ok listo entonces es mi segmento AB para copiar CO copiar enter ponemos la base donde se quiera copiar aquí y lo vamos a trasladar ¿sí? listo cuando tenemos el otro texto hacemos doble clic y se abre este cuadro y aquí modificamos el texto vamos a poner el AB entonces tengo mi segmento AB lo que les dice es que hacemos centro yo voy a hacer la circunferencia y va a corresponder a un compás les dice que primero tienen que hacer una circunferencia pero que sea mayor a la mitad de este segmento por ejemplo si se dan cuenta aquí forma un triangulito sí creo que lo están viendo ese triángulo simboliza la mitad de este elemento del segmento AB es la mitad ¿se acuerdan que le puse de 100? me está marcando que la mitad es en 50 nosotros tenemos que pasarnos un poquito por ejemplo vamos a hacerle de 75 sí esta circunferencia de aquí es el 75 y ustedes lo que tienen que hacer es si es que ustedes ven acá la diapositiva solo hacer una marquita una marquita o sea estas dos corresponden a este arco de acá ¿no es cierto? pero solo tienen que poner una marca arriba y otra marca abajo entonces la abertura de este de aquí ¿cuánto era? 75 entonces vamos con el compás al otro extremo y hacemos lo mismo abertura de 75 voy a cambiarle de color aquí se le cambió de color ¿ya? rojo muy fuerte un 100 listo el 100 es elementos que vamos a hacer con lápiz fino que al final lo vamos a borrar entonces vuelvo a repetir centro el compás en A y abro hasta un poco mayor un poco más de la mitad del segmento si se dan cuenta el segmento es aquí yo lo abrí hasta acá ¿no? ¿cierto? y hice este primer arco después me dirijo a B y con la misma abertura verán con la misma abertura hago el segundo círculo ¿ok? y mi recta perpendicular es la intersección de estas dos líneas sería de aquí acá ese es mi perpendicular y como les decía lo que decían se borra porque solo son líneas de ayuda entonces para ver si es cierto voy a medir el ángulo de aquí acá y si me acerco miren es 90 grados significa que ha sido una recta perpendicular pero con la característica que pasa por la mitad del segmento ¿ok? entonces vamos a leer lo que les pone el texto dice apoyar con el compás en el punto A y con un radio mayor a la mitad del segmento trácese arcos hacia uno y otro lado de este centro en A abrimos un poquito más de la mitad y apoyamos arcos arriba y abajo ¿sí? B apoyamos el compás en el punto B y con un radio igual al anterior esto es importante igual al anterior trazamos el mismo arco arco aquí arco acá pero con el objetivo que se crucen y tengamos estos dos puntos o sea este de aquí está distorsionado tendría que haber sido unión entre estos dos exacto eso está mal tendría que ser unión entre estos dos ya al final se uniendo los puntos 1 y 2 se obtiene la perpendicular buscada este es el punto 1 y el punto 2 tenemos la perpendicular buscada ok listo seguimos a ver trazar la paralela a una recta AB que pase a una distancia conocida R datos una recta B y la distancia de R ok vamos a ver entonces nosotros tenemos esto esta es mi recta AB y por acá me voy a imponerme mi distancia R verán cuando ustedes tengan así no es cierto y justo necesiten ustedes rectas perpendiculares ustedes no van a ocupar las escuadras sino en AutoCAD van a aplastar el F8 y este le genera rectas ortogonales sean horizontales o verticales por ejemplo yo voy aquí ponerme un radio de 20 ok vamos a poner CO copiamos este texto y lo colocamos acá arriba F8 para que se libere de esa perpendicularidad porque con F8 solo puedo poner horizontal o vertical donde cogí quitamos F8 y lo colocamos acá voy a cambiar el nombre y voy a poner L si esta es mi radio mi radio de cuánto era de 20 acotemos no lo pide pero vamos a ir listo entonces listo dice márquese un punto 1 orbital sobre la recta AB utilizando el procedimiento indicado en el problema 2 trácese una perpendicular que pase por este punto ya entonces nosotros tendríamos que trazar una perpendicular por este punto con el procedimiento del ejercicio número 2 el ejercicio número 2 era el el ejercicio número 2 ah ya el ejercicio número 2 dice que trazas con las escuadras ¿no es cierto? pero en este caso como yo no tengo las escuadras vamos a ver dice 3 el punto 1 ¿cuál es el objetivo? trazar la recta paralela que de una recta AB que pase por una distancia conocida ya verán entonces aquí si no tienen ustedes el bueno vamos a ver el compás pero yo quería que si no tuviera digamos que mi punto 1 que yo me pongo arbitrariamente va a estar ubicado justo aquí ¿cierto? ya entonces lo que yo voy a hacer es lo que hicimos anteriormente abrimos más de la mitad por ejemplo 70 del otro lado 70 y unimos estas dos líneas y que obtenemos una línea perpendicular pero que pasa por el centro ¿no es cierto? yo no quiero por el centro entonces cojo aquí y la traslado hacia acá ¿ya? entonces ahí tengo la perpendicular en este punto que el texto le dice que ocupe el ejercicio número 2 que eso es ocupar escuadras después ¿cómo haríamos una paralela para esta recta paralela que pase por este punto y que tenga la separación determinada acá que acelere primero cogemos y el círculo mi círculo corresponde a ustedes usar el compás perdón hacemos centro y ocupamos la abertura que está determinada aquí miren de 20 entonces yo voy a poner aquí 20 unidades listo y voy a trazar la nueva recta paralela ¿cómo hacemos? ¿cómo se terminó en el ejercicio número 1 que es usando las escuadras? miren el autocad directamente les ayuda a trazar lo que es una paralela esa es línea de ayuda voy a borrar y estas son líneas de ayuda voy a borrar entonces ¿cómo verifico que está bien? de aquí acá miren aquí es el error que este de aquí esta cota este de aquí esta de línea siempre acota pero en eje x o eje y miren por ejemplo yo quiero acotar de aquí a acá y no me bueno aquí está dibujando pero si yo quisiera acotar no me va a permitir porque este de función de aquí lo único que hace es acotar a miren sean x o sean y si le ven y ahora ¿qué hago? si no yo quiero acotar ese inclinado pues clic derecho acá y aquí les da la opción de inclinado o al 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 ya entonces eso les permite de cualquier recta trazarle su dimensión aquí le cogió un poquito mal por eso me está saliendo veinte punto veinte punto veintidós ok listo entonces la separación de estos dos es veinte y es paralela a la recta B en el ejercicio que les pide dice márquese el punto uno arbitrario sobre la recta A B utilizando el proceso indicado en el problema dos trácese una perpendicular que pase por el punto uno o sea una perpendicular que pase por aquí sería en este sentido sí y de ahí dice C márquese sobre la perpendicular un punto C a la distancia conocida R es lo que yo hice con el círculo o sea cogí y marqué un círculo donde se cortó mi recta con el círculo ese será mi punto C por el punto C traces una recta paralela según el procedimiento indicado en el ejercicio el ejercicio uno era como hacer una paralela pero usando las escuadras listo fácil o difícil bueno va por ahí no es cierto dividir un segmento AF en un número N de partes iguales datos un segmento AF y N igual a 5 dígame con respecto a los dibujos todos esos círculos que como referencia deben de estar o no no deben de estar si los dejaran tendrían que hacerlos bien no sentar mucho el lápiz y dejarlos bien ligeritos para que lo que lo que le está pidiendo esté bien remarcado si preferible que no se vean exacto que no se vean exacto si se dan cuenta aquí el gráfico representa por ejemplo es la recta que me importa le está marcando más fuerte ok entonces nada más lo demás es más finito o a su vez lo pueden borrar si algo me estaba diciendo el compañero solo solo sería como quien dice la respuesta nada más listo proseguimos ya dividir un segmento a f en un número n de partes iguales dado un segmento a f y el valor de n ya verán entonces aquí vamos a ver el ejercicio ya a ver me da este segmento voy a ocupar dimensiones para no confundirme por ejemplo va a ser de 80 listo entonces le dice que ustedes desde aquí cojan una línea cualquiera no importa la dimensión yo por ejemplo voy a ocupar una dimensión de 40 ya y a este elemento lo vamos a dividir en el número de elementos que nos está determinando el ejercicio por ejemplo 1 2 3 4 5 el segmento lo vamos a dividir en 5 partes ¿cómo sería eso? medimos todo y dividimos para 5 pero la AutoCAD nos da una propiedad dividir marcamos y nos dicen cuántos cuántos segmentos quiere yo quiero 5 segmentos aplasto Enter aplasto Enter marco la recta y pongo suprimir y si se dan cuenta salen los puntos 1 2 3 4 y el último ya se borró 1 2 3 4 5 entonces lo que nos genera acá que es 1 2 3 4 5 los puntos de división ya dividir y ahí sí ahí sí salen por ejemplo con 30 vamos a hacer una pregunta dígame el trabajo que vamos a realizar o sea que estamos realizando ahora ¿es en la hoja mismo o hay que hacerlos a mano? ese tiene que ser a mano o sea lo pasamos a otra hoja ya este este valor que le da el TOCAD es el número de puntos que van a encontrar o sea desde aquí va a tomar 1 2 3 4 5 6 listo o si no a su vez tienen que coger la dimensión y dividirla para lo que le corresponde por ejemplo en este caso era de 30 le vamos dividiendo ¿sí? este ya ok entonces miren por ejemplo cojo de aquí a acá cojo de 30 si yo quiero hacer 5 pedazos ¿para cuánto sería? tenemos la dimensión de 30 ¿no es cierto? y si divido para 5 me quedan a 6 entonces yo hago centro aquí y abro en 6 miren tengo este punto ¿sí? hago centro aquí y pongo 6 ya tengo este otro punto ¿sí? entonces se tendrían que hacer para encontrar esos puntos ¿ya? tenemos aquí abrimos un 6 que tengo bastantes pongo centro aquí centro acá y centro acá ¿se dan cuenta? 1 2 3 4 5 5 ¿no es cierto? estamos divididos en 5 puntos ¿no es cierto? lo que a mí me importa son estos puntos nosotros también aquí tenemos una propiedad miren aquí esta le genera puntos entonces yo cojo y justo donde se toque voy colocando los puntitos ya miren ¿sí va? ¿ya? y coloco el último acá entonces todos esos círculos que yo hice que ustedes pueden hacerlo con el compás les permite encontrar estos puntos de aquí ¿ok? ya y de ahí que les dice que el último punto este que está acá ustedes lo unan con el extremo del cemento que quieren dividir y de ahí ustedes tracen paralelas ¿cómo trazan paralelas? como les explicaron en la ejercicio número 1 yo aquí en AutoCAD me ayudo a hacer eso directamente y aquí por ejemplo miren ¿qué pasa con esa línea? está muy larga ¿no es cierto? voy a ver TR que es trim y marco lo que no me sirve listo entonces si se dan cuenta ustedes a su segmento lo dividieron en 1 2 3 4 5 partes iguales cogen un segmento lo miden dividen para el número de segmentos que quieren por ejemplo yo medí de aquí a acá 30 y divido ¿para cuánto? para 5 me queda cada separación a 6 entonces yo cojo mis compás desde la parte inferior centro ahí abro 6 marco donde se acabó centro y vuelvo a marcar o sea otra vez mueven el compás cojo centro y allá centro y allá centro entonces lo que me importa son estos puntos el último punto uno con el extremo de la recta que voy a dividir y trazo paralelas ok y listo entonces dice trazo el segmento a a prima el a a prima es este de aquí a a prima ¿cierto? fórmese un ángulo agudo con af ángulo agudo que sea menor a 90 grados ¿listo? a partir de a llévese 5 veces una distancia conocida hacia a ya lo que les dice aquí es que se marca una distancia conocida no importa cuál sea por ejemplo yo les saqué así pero ellos dicen que le cojan una distancia conocida nuestra distancia conocida ¿cuánto era? era 6 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades 6 unidades ¿ya? formándose forma se colocan los puntos 1, 2, 3, 4, 5 yo no puse los puntos pero sabemos que era 1, 2, 3, 4, 5 segmentos 1, 2, 3, 4, 5 dice unas en los puntos 5 y F lo que les decía el último punto con el extremo del segmento y trazas paralelas a esta línea por los puntos 4, 3, 2, 1 estas paralelas determinarán los puntos B, C, D, Y que dividen a la recta en 5 partes iguales o sea trazamos las paralelas cuando se corta la recta se divide en 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales ¿ok? fácil, difícil bueno en eso consiste el trabajo tienen que hacerlo a man lo único que bueno para ahorrarles un poquito el tiempo solo pongan problema número 5 y desarrollo hacen el dibujito no es necesario que copien todo este texto no ponen problema 5 y hacen este procedimiento aquí por ejemplo si es importante que marquen el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y estas líneas sean bien delgaditas ¿sí? porque la final ¿sí? dígame máster entonces solo solo ponemos el problema el número del problema y la revisión la revisión del problema nada más problema 5 y esto nada más por ejemplo aquí problema 4 y hacen esto ya nada más si es que tienen tiempo pueden escribir pero no solo el número del ejercicio y el desarrollo por ejemplo esto aquí sí me importa que hagan estas líneas bien finitas y remarquen la que me importa acá del segmento ¿ok? listo seguimos por favor obtención de la bisectriz de un ángulo ABC datos 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 un ángulo cualquiera ABC ¿se acuerdan ABC que era? el B era donde estaba el vértice del ángulo sería ABC sería esta aquí estaría ABC ¿cómo se traza una una un ¿cómo se traza una bisectriz? o sea una bisectriz significa que el ángulo que tiene adentro se lo divida en dos partes iguales vamos a ver ¿qué es lo que les dice aquí? que tenemos un ángulo cualquiera así en esta ya les dice a ver primero ustedes entran aquí y abran un arco la abertura cualquiera listo después les dice que desde un punto donde se cruzó con este ángulo haga un arco obviamente aquí con el mismo criterio que sea un poquito grande ¿no es cierto? por ejemplo yo le voy a poner de 19 enter y se centra aquí ¿no es cierto? ahora me voy abajo en sí mismo le abro le abro los mismos 19 y listo entonces yo cojo desde este punto hasta este punto y después extiendo ¿se dan cuenta? miren ahí está clarito ¿no? ¿sí? listo ya y cuáles son mis líneas de ayuda son toditas estas qué bonita para que lo puedan apreciar le voy a poner el color cien y ahí estarán con ya mi verán para esto yo solo necesito esta parte de aquí el arco grande que tengo ahí lo único que me sirvía fue este chiquito de aquí ¿sí? para el otro lo único que me sirvió ¿qué estoy diciendo? recortar entonces miren solo acerco el mouse y me sale un X entonces lo que no me sirve ¿ya? por ejemplo en este caso estamos ahí listo entonces centro aquí centro aquí y abro ¿cuánto abro? un poquito más de la mitad o sea la mitad es aquí ¿no es cierto? yo lo abro un poquito más por ejemplo aquí y marco forman el de acá arriba y el de acá voy al otro extremo y se forma este y este después con una regla pongo la regla la pongo en ese sentido y trazo una línea uno de aquí acá y se va a proyectar hacia acá voy a borrar lo de cien que eso son solo líneas de ayuda ¿y cómo verifico que esté bien hecho esto? el arco grande es este miren mi arco grande es de mi tío y mi arco pequeño es de once o sea obviamente como está trabajando con decimales lo redondea la respuesta correcta sería 10.5 ¿no es cierto? porque 10.5 con 10.5 es 21 pero en este caso le pone 11 por lo que le redondea si le modificamos esto y le ponemos con dos decimales de apreciación aquí te quedaría 21 y aquí te quedaría 11.5 y bueno obviamente el de acá abajo ¿cuánto tiene que ser? el mismo ángulo porque se llama bisectriz miren se trazaron las bisectriz veamos lo que nos dice el texto dice concentro en el vértice B a ver concentro en B vértice del ángulo traes un arco albitario que corte a los dos lados del ángulo en los puntos 1 y 2 punto 1 y punto 2 concentro en 1 y después en 2 concentro en 1 y después en 2 y con una abertura cualquiera del compás tráese dos arcos que corten el punto D aquí no les dice pero tiene que ser el mismo arco corta aquí con la misma amplitud bajo acá y corto únanse los puntos B y D para obtener la bisectriz o sea dice que una de aquí acá ya que le formé los dos lados pero solo es necesario el de aquí es decir que de los arcos que yo formé solo es necesario tener el arco de arriba el arco de acá vamos a poner control Z control Z es como el guardo ¿cierto? les permite ir regresando lo que hicieron entonces lo que les dice el texto es que solo necesitaban estos dos arcos de aquí donde les di este punto y este punto unen con el vértice que está acá y generan la bisectriz que la bisectriz va a ser esto nada más ok listo vamos a ver otro ok construo un triángulo equilátero del que se conoce uno de los lados ¿qué significa un triángulo equilátero? que sus tres lados sean iguales eso sí es el concepto de geometría que bueno tendrían que conocer por ejemplo tengo esta recta de aquí esta recta va a ser de 50 y vamos a trazar un triángulo equilátero centro aquí y abertura total lado así mismo centro aquí abertura total y el triángulo equilátero va a ser de aquí a donde se cortó y acá que significa que ese triángulo equilátero que sus segmentos sean iguales miren si lo acotamos vamos a acotar con este de aquí cuando tenemos 50 miren ¿se acuerdan que pasaba si acotaba de esta manera? si se dan cuenta coloca acota sea horizontal o vertical pero yo quiero que me acote inclinado entonces modificamos acá esto y este me da la acotación inclinada tanto este como esta es línea de ayuda entonces yo lo borro y nos damos ahí cuenta clarita bajémoslo un poquito ahí listo entonces es un triángulo equilátero y lo mismo les dice aquí en el texto en el texto les dice concentro en A y después en B y con una abertura del compás igual a la distancia A B tras ese dos arcos que se cortan en el punto C abro de aquí a acá corte de aquí a acá corte ¿sí? ya entonces por aquí por ejemplo ya se va complicando un poquito más pero igual tenemos que irle siguiendo los indicaciones de los segmentos ya por ejemplo acá dice concentro en A y después en B y con un radio igual a la distancia A B tras ese dos arcos indefinidos que se corten en el punto O ya concentro en O y radio A O A tras ese segundo circunstancia que corte a los puntos arcos interiores en los puntos C y F hacemos que se abre esto de aquí después ponemos en el C y F C y F dice tres es una circunstancia que corten los puntos arcos anteriores en los puntos C y F entonces hacemos centro aquí cortamos centro aquí y cortamos ponemos en este punto después hacemos con esta misma abertura que tenemos aquí vamos cortando acá y cortando acá vamos a ver cómo nos va a hacer esto a ver entonces para este ejercicio construyo construyo un hexágono del que se conoce uno de sus lados me está dando solo la dimensión de un lado me está dando la dimensión de un lado la dimensión de este lado por ejemplo es de 25 ¿ya? entonces ¿cómo se hace esto? centro de aquí a acá centro de aquí a acá ok vamos centro aquí y cortamos acá ¿ya? para estos dos puntos lo único que me sirvió o lo que me queda es este centro entonces en este centro cojo y a cualquier extremo hago la circunferencia ¿sí? después yo mido este de aquí ¿cuánto vale? ahí y cojo aquí centro acá genera este punto entonces yo cojo centro acá y lo muevo acá ¿ok? de la misma manera centro aquí en otra esquina abro hasta el centro ¿sí? y me va a generar el otro extremo de aquí a acá ¿sí? vamos lo que tiene el proceso centro aquí abro hasta el centro centro aquí abro hasta el centro ¿listo? entonces pongo centro aquí acá pongo aquí abro hasta acá centro aquí hasta acá ¿listo? estas líneas de acá estas líneas de acá estas líneas de acá todas estas líneas de aquí son líneas auxiliares ¿ok? y se dan cuenta este aquí borro ¿y qué me queda? un polígono de uno dos tres cuatro cinco seis lados iguales hay veces que el texto no es muy claro pues pueden poner en internet y les generaría cómo obtener ok vamos a ver uno por aquí dice enlazar dos rectas paralelas A, B y C, D mediante una semicircunferencia bueno ya para el ejercicio anterior en ese caso la circunferencia también las quiere ¿o no? no en el hexágono ingeniero y no quiere una medida específica exacto ahí es donde va a variar el deber cada uno uno puede cada quien tener su medida uno puede hacer cuatro centímetros o sea no es necesario que sean iguales las medidas ok ingeniero entonces así mismo con todos los problemas cada ejercicio va a tener su medida porque cada persona está leyendo el texto y lo van desarrollando ok listo ahora vamos a hacer este de aquí enlazar las rectas A, B y C, D dígame es con la medida que uno guste ¿verdad? pueden ocupar la medida que le sale en la hoja ustedes imprimen y les va a dar una medida pueden tranquilamente usar esa medida no me hago problemas ¿sí? ok bueno sigamos enlazar las rectas paralelas A, B y C, D mediante una semicircunferencia datos la recta paralela A, B y C, D o sea son nuevas dos rectas y dice que les unamos con una semicircunferencia a ver entonces yo tengo aquí esta y esta estas dos me dice que las una mediante una semicircunferencia la semicircunferencia ¿cómo se dibuja una circunferencia? tenemos que tener el centro y el radio ok si determinamos ¿cuál es el centro? nosotros abrimos el compás hasta acá y podemos generar este arco ¿cómo cómo encontramos el centro? primero tenemos que encontrarle la mitad entonces para eso nosotros podemos hacer centro aquí y abrimos un arco ¿sí? centro acá y abrimos obviamente tenemos que ver abierto con la misma separación ¿cierto? por ejemplo vamos con esta separación pongamos de 75 hacemos centro acá y abrimos con una separación cualquiera 75 vamos al otro lado y abrimos con la misma separación si nos damos cuenta lo unimos estos dos puntos se genera una recta paralela pero que es justo en la mitad ¿ya? ahora entre estos dos extremos unimos una línea recta ¿sí? y si se dan cuenta aquí tenemos el centro y abrimos ¿ok? miren esta por ejemplo es la línea borro y a mí lo que me pide es la unión entre estas dos rectas y aquí tengo un círculo bueno para ocupar AutoCAD ocupamos Trim TR Trim y eso les permite cortar cortamos esto y podemos cortar esto y listo tenemos el arco vamos a ver que nos dice el texto el texto nos dice el texto nos dice aquí dice localizamos el punto orbitario E sobre una recta ya me dice que coloquemos ¿se dan cuenta en este caso? son dos líneas largas yo por eso se dieron cuenta si el que se dio cuenta se acuerdan que yo cogí justo tras una línea así y después le corté con el TR porque estas dos líneas no quedan en el mismo sentido por eso en el texto dice que hagan un punto orbitario E y a partir de eso generen todo ¿ya? yo también hice eso pero no no les explique solo lo desarrolle listo localizamos en el punto orbitario sobre una línea recta o sea tenemos dos líneas rectas sobre una coloco en el punto orbitario E por el punto E es una perpendicular que corte al otro recta en el punto E entonces si ¿se acuerdan? yo cogí y de aquí generé una línea recta acá y después recorté entonces indirectamente estaba encontrado en el punto E y el punto E que están sacando aquí localizamos en el punto O punto medio del segmento E entonces ¿cómo se localizan en el punto O? de la misma manera de aquí arco de aquí arco a los dos lados arco y generamos la línea ¿cierto? según punto medio del segmento E E otra ¿cómo es? de estos dos cojo mido en la calculadora a mano la distancia iba para dos y encuentro el punto O ¿listo? concentro en otro es un arco en el enlace entre E con E entonces teníamos ya el punto O abrimos hasta E y formamos este arco listo aquí desde el ejercicio sería el ejercicio número 13 ¿no es cierto? les dice completar el dibujo de la botella referencia lo que aquí me interesa es que hagan esta parte de acá ¿ya? aquí que es aplicaciones aplicaciones de los de lo que hemos visto y bueno algo nuevo por ahí puede haber tenemos esta esta botellita ¿sí? por ejemplo ¿cómo es el pico de la botella? sería aplicar esto pero a los dos lados nosotros aquí tenemos a un lado si queremos hacer el otro lado primero te decía que coloques y aquí si se dan cuenta ya encontramos el punto E te dice que del E a prima dos cojas y midas encuentras el punto medio que va a ser este ¿cierto? con el compás centro aquí y ahora es hasta acá tenemos que ablar los elementos y listo está en la parte superior de la botella que es este elemento este elemento de este elemento de aquí ¿ok? ¿sí? completa el dibujo de la botella tenemos esta parte de aquí bajo una línea recta bajo otra línea recta si se dan cuenta aquí tenemos un arco chiquito y aquí tenemos un arco grande vamos a ver cómo haríamos eso aquí por ejemplo ¿cuánto voy a bajar? primero del centro bajo una medida por ejemplo hagámosle 300 obviamente esto es porque estamos comprando tocar y de aquí hacemos paralelas a los dos lados paralelas de cuánto prudente que sea muy cerca no llegue a este arco que esté un poquito cerca de acá por ejemplo para mi caso ha sido de 70 acá y 70 a la derecha listo tenemos el cuello de la botella después por ejemplo nos movemos para acá 50 una consultita dígame pero usted dice que eso eso es como para practicar en AutoCAD pero eso allí prácticamente ese gráfico hay que hacerlo a mano sí claro obviamente por ejemplo ya para el compás es muy difícil hacer esto pero lo podríamos hacerlo un poquito más grande o sea toda esta parte de aquí la podemos hacerle en toda una lámina es decir que el gráfico ya les va a quedar algo así de grande entonces ahí sí se puede graficar este círculo yo por lo que es clase online estoy explicando en AutoCAD pero tendrían que ser a mano que también ya tienen el texto que les puede guiar cómo hacerlo o si no revisan el video ya ok nosotros de aquí tenemos una instancia de 50 y de aquí bajamos igual 50 ya entonces ustedes con el compás centro aquí y abren hasta acá y cortamos esto de acá entonces miren es lo que permite hacer el AutoCAD o sea ustedes ya tienen esa habilidad de cómo hacer a mano entonces en el AutoCAD es lo mismo pero tienen que hacer una forma más rápida que es lo que hice a ver vuelvo a repetir por ejemplo este 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 curva de aquí en el texto no les dicen cuánto es no es cierto entonces se imponen una medida si se dan cuenta es una medida pequeña más o menos es por ejemplo la distancia de aquí a acá miren aquí tiene 39 yo digo ocupemos con 50 entonces yo muevo de aquí a acá 50 y después bajo 50 ya y después con el círculo hago centro aquí y abro hasta acá ¿por qué hice esto? porque si se dan cuenta ustedes esta parte es un arco de la de una circunferencia el único que está formando el arco de la circunferencia entonces como quiero un arco tengo que tener el centro y la abertura y sabemos que solo llega hasta acá tenemos ese lado ahora si sabemos que esta figura es es simétrica hacemos centro en uno de estos elementos y le simétrica significa que lo que está a la izquierda también está a la derecha ¿no es cierto? y esta propiedad de aquí se denota mirror o a su vez significa un espejo entonces ustedes copian por ejemplo ¿qué pasa si no tuviera escrito este elemento de acá? entonces copio este elemento escribo mirror y tengo que encontrar por ejemplo la distancia entre esta recta que es donde está aplicado es aquí bajamos y nos queda este elemento de esta curva ¿no es cierto? ahora yo quiero la curva más grande entonces como la curva es más grande y el arco está hacia afuera tengo que yo bajar una tercera distancia y también moverme a la izquierda a esta misma distancia entonces yo me bajo si esto fue de 50 esto puede ser por ejemplo más o menos de 100 muevo 100 y me muevo bien para acá ¿no es cierto? estos son los extremos entonces yo cojo clic aquí y abro el arco ¿ya? y corto lo que no me sirve que es lo de y ya vuelvo a repetir donde se acabó mi arco por acá muevo obviamente en este caso tengo que mover la misma distancia de 100 y también bajo 100 ¿ya? aquí algo mal hice pero vamos a ver centro aquí y abro esto acá no, sí está bien y borro lo será así ven que estaba mal ¿ya? entonces ¿cómo sería? el arco tiene que ser para afuera entonces yo tengo que bajar 100 y moverme a la derecha ¿ya? entonces se dan cuenta ahí si el arco se abre hacia arriba ya entra aquí y hasta acá el arco ya está abierto hasta arriba tenemos que estar bien concentrados y no hacemos tonteros listo y de aquí podemos bajarle alguna dimensión que es el cuerpo ya de la botella ¿sí? por ejemplo y hasta la botellita lo mismo pueden hacer ustedes con el con el con el lápiz y el compás el compás con el leconcian otra vez voy a repetir o sea cogemos de acá y medimos una distancia cualquiera para mí eran 5 centímetros y desde aquí yo también para abajo abro 5 centímetros cojo el compás donde puse el centro aquí abro y de aquí a acá abajo dibujo y estoy generando este arco ¿sí? lo que está concian son líneas auxiliares o sea con el lápiz bien finito punto aquí muevo 5 centímetros bajo 5 centímetros después voy con el compás aquí centro aquí y abro porque mi arco es hacia abajo ¿qué pasa cuando mi arco era hacia afuera? entonces otra vez con cien centro aquí ahí tienen que medir para abajo y después a la derecha ¿no es cierto? aquí tengo el compás centro aquí y abro hasta donde de donde partimos ¿cierto? y de ahí dibujo de aquí a acá ¿se acabó? entonces se dan cuenta la idea es esa ¿no es cierto? y así se están todos los dibujos en autocadro o sea ustedes tienen que entender cómo se dibuja y después ustedes mediante el uso y al familiarizarse un poco con las con las herramientas que tiene el programa les permite hacer cualquier tipo de dibujo ¿ok? bueno eso es con respecto a los deberes si se dan cuenta hicimos la mayoría hay uno que otro que no lo hicimos si es que les queda una duda la próxima clase a la primera a la comisión de la clase me dice ¿sabe qué profe? yo ya hice el deber pero el ejercicio número tanto no sé cómo hacer puede ayudar y con clase le hacemos una pequeña revisión ¿sí? listo bueno hasta ahí quedamos cualquier preguntita pues me la pueden hacer ahorita o si no ya podemos concluir la clase listo ¿la clase la va a cargar a dry o no? dígame ¿la clase sí la va a cargar para verla? sí mañana en la mañana les he de cargar entonces Máster básicamente en la tarea nosotros podemos hacerla en hojas de cuadro o necesitamos en un papel bueno tienen que hacer por favor en hojas de cuadro ya Máster otra cosita solo exactamente lo que vendría a ser la respuesta en sí no trazamos todos los ¿cómo que se llama? los puntos de referencia las líneas auxiliares si te hacen la pero con líneas bien finitas porque si no después no se ve el desarrollo por favor me retracto muy buenas noches pero de las líneas auxiliares no podemos ponerle algún tipo de así de color bajito o solo la hacemos como ustedes dicen con lápiz pero bien bajito ya háganle con lápiz pero bien bajito no aplasten duro y después el rato que quieran la figura la recalcan pero solo la respuesta así se hace o sea por ejemplo por ejemplo aparece desde aquí ¿no es cierto? ustedes dibujan este arco bien finito el arco bien finito pero solo recalcan estos tres puntos por favor dígame en este caso podría ser como es mi compañero antes podría ser la figura la podemos recalcar con un lápiz de color o algo o sea de color no porque lo que es ya dibujo técnico lo que es más técnico siempre se ocupa blanco y negro entonces ah blanco y negro entonces solo se lo remarca más solo se lo remarca con blanco y negro si es que ustedes ya aproximadamente van a ver nunca van a encontrar un plano de color rosado o azul todos los planos van a ser siempre de blanco y negro y la diferencia se ve en espesores de líneas o trazos ya no son solo líneas sólidas sino también son líneas entre cortadas ¿no es cierto? ok 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 listo gracias bueno otra preguntita entonces la respuesta se puede utilizar el rapidí rapidógrafo que es que están seguros que ya está bien hecho y le van a ratificó por si no le va a tocar repetir el álbum listo ok esta tarea solo se puede hacer a mano esta tarea de aquí es exclusivamente solo a mano porque se consiste en el uso de el uso de escuadras y compás si ya el último trabajo que es un poquito más pesado se lo podemos si es que lo van a hacer en autocad que no se note que son copies por favor listo este trabajito así por favor a mano bueno les recalco ya hablé con la persona que se encarga de la coordinación del aula virtual entonces ella ya les puso las fechas que se tienen que presentar los deberes así que por favor pasar de esas fechas el programa automáticamente ya no les permite cargar el deber entonces consideren eso para los deberes o sea no es que profe me atrasé ayúdeme eso es por plataforma yo ya no puedo cargarles ya no puedo revisar porque no hay el archivo no se puede cargar aunque ustedes quieran cargarlo no se va a poder cargar entonces solo tienen que considerar las fechas para que no se atrasen nada más bueno ahí quedamos una buena noche estamos en la próxima clase vamos a la última clase y así mismo vamos a revisar los deberes hasta luego gracias muchas gracias 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 gracias